Estamos en la repartición de galletitas. Mira mi amor, mira esta niña hermosa. Está flaquita pero porque toca recuperarla, ve que come. Dale un saludo a Rubén, a las niñas. Y dale un saludito a la esposa también de Rubén. Que nos regaló estas galletitas para compartir. Hice tres tarritos de estos. Y huesitos. Ven mamita, si o mi? Si o mi? Es que anda detrás de... Ven chiquita. Oh, tan hermosa. Pero bueno, ya se va a comer esta. Se comió la mitad de estas galletas, vea. De este tarrito. Ven mamita. Ven mi amor. Aquí tiene su agüita. Ah, mira quien llegó. Hola mi bebé. Llegó Liz Taylor. Toma, ven a comer. Ellos también comen. Yo les tengo para gatitos y para... Ven mamita. Ya está operadita. Esta niña ya quedó operada. Sofía Loren Liz Taylor. Toma mi amor, mira. Toma mi bebé. Cómete ese huesito. Acábatelo, acábatelo. Acába. Ahí tiene su agua y todo. Es que está... Está ahora consentida esta muñeca. Ven, toma. Chiquis. Mira porque se me fue la otra.